Cambiamos de tema rápidamente hasta la una, está Jorge Escurra, paro total y absoluto académico y administrativo de todas las facultades dependientes de la Universidad Nacional de Asunción. Es así mismo, Roberto, el saludo para vos, también para Amalia y para toda la teleaudiencia del Sistema Nacional de Televisión. Y este paro ya inició el pasado sábado, luego de las advertencias realizadas por los diferentes dirigentes sindicales de docentes y funcionarios administrativos de la Universidad Nacional de Asunción. Recordemos que hubo un compromiso previo a todo esto entre los representantes de la Universidad Nacional de Asunción y el propio ministro de Hacienda, Benigno López, en que se estaría dando este ajuste salarial. La nivelación salarial que los funcionarios vienen exigiendo y pidiendo desde hace ya 12 años, según estos gremialistas. Y bueno, luego de esta promesa, finalmente el propio ministro salió al paso en declaraciones a la prensa, manifestando de que no se cuenta con los recursos necesarios para poder cumplir con esa promesa realizada a los funcionarios de la Universidad Nacional de Asunción. Lo que desencadenó finalmente de que los funcionarios realicen este paro general aquí de la Universidad Nacional y también del Hospital de Clínicas, que depende de esta universidad. Hoy salieron nuevamente a las calles, específicamente sobre la avenida Mariscal López, cerrando media calzada en un principio, el carril de acceso a la ciudad de Asunción, por un kilómetro y medio aproximadamente, y luego viceversa, retomando nuevamente el carril de salida de la ciudad de Asunción hacia el rectorado nuevamente. Escuchemos y veamos lo que pasaba en ese momento. El Tiago ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! Teníamos una promesa, fue incumplida, entonces toda la comunidad universitaria a través de su máxima autoridad sacó una resolución a un paro total hasta que el Ministerio de Hacienda remita el pedido de nivelación al Parlamento Nacional. Lo que estamos exigiendo es que remita un papel que ya fue aprobado el año pasado por ley del presupuesto del General de la Nación 2019 en su artículo 243. Eso tiene que remitirnos más Hacienda y eso es lo que pedimos. Lo último que solicitó al Ministerio de Hacienda es replantear, hemos hecho esa tarea, hemos presentado la semana pasada, vinimos con alegría porque creíamos que ellos aceptaban. Y el miércoles pasado el ministro sale y declara que no hay plata. Entonces solicitamos que dejen de mentir. No es que el Consejo Superior no aceptó la propuesta. Nosotros hicimos, miércoles nos dio la propuesta, para viernes ya teníamos todo hecho. Y ahora salen con el cuento que no hay plata. Es solamente para la una, porque como por ejemplo para Fiscalía, Poder Judicial otorgó un aumento. Obviamente que esta situación afectó bastante el tránsito vehicular en la zona de San Lorenzo, sobre la avenida Mariscal López, incluso hubo muchas quejas por parte de los conductores que no encontraban caminos alternativos para desviar esta marcha y también el cierre total que se realizó en frente mismo al Hospital de Clínicas. Recordamos que también los servicios del Hospital de Clínicas, a excepción de los servicios de urgencias, están suspendidos debido a esta manifestación y a este paro general de la Universidad Nacional de Asunción que va por tiempo indefinido. También los cierres de las arterias principales de este sector van a continuar hoy a las 16 horas. Nuevamente se tiene reunión aquí frente al rectorado en el predio de la Universidad Nacional de Asunción. Y luego nuevamente estarían saliendo a las calles a manifestarse, pidiendo de que el gobierno, en este caso el ministro de Hacienda, cumpla con lo comprometido en aquella ocasión cuando llegaron a un acuerdo entre representantes de esta universidad y el propio Ministerio de Hacienda.